Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y que el enfiadado de todo te reía Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad A dónde está tu orgullo, a dónde está el coraje Porque hoy que estás vencido, me lo digas cariño Ya ves que en el abismo, amar y ser amado Hoy que estás acabado, lástima me da Maldito corazón, te alegro que ahora sufras Que llores y te humillen ante este gran amor La vida y la rueda, en que apostamos todos A ti te había tocado, no más la verdad Maldito corazón, no más la rueda, en que apostamos todos No más la rueda, en que apostamos todos no vuelvas a gustar. Maldito corazón, te alegro que ahora suporás. Que llores, que te humillen, falta este gran amor. La vida es la rueda, en que apostamos todos. Al fin que había tocado, no más era verdad. No vuelvas a gustar. No vuelvas a gustar. No vuelvas a gustar. No vuelvas a gustar.